Con todo respeto, quiero aclarar que en la sesión de jefes de fracción de la semana pasada se acordó establecer una mesa de trabajo con los señores diputados y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para efectos de que cada una de las fracciones hiciera un planteamiento de por lo menos cinco proyectos de ley los cuales íbamos a revisar con cuidado suficiente en esta reunión que se planificó y que estamos procesándolos en este momento. Son cinco proyectos básicos de cada una de las fracciones. Eso es importante para que quede claro que la Asamblea Legislativa está trabajando responsablemente y está trabajando de manera dedicada para solventar el problema de seguridad y establecer las medidas de ataque inmediato que se necesitan en este país. También tiene que quedar muy claro que estamos con el tema de seguridad en los recursos económicos que sean esenciales y que quede todavía más claro que cinco proyectos del Poder Ejecutivo no son suficientes ni van a resolver el problema que tenemos tan grande de seguridad. Pero la intención es trabajar en forma conjunta y así estamos direccionando toda la actividad nuestra. Muchas gracias. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.